Pues hay alberca, está el parquecito. ¡Me vas a pagar! Y no te voy a prestar nada, aparte me dejaste embarazada. ¿Qué puedo hacer por aquí que me dejaste embarazada y no eres responsable? Este señor que estaba riendo se ría ya. Porque no saben esta situación, Kevin. Y tú acabándote el carro que es de la familia. ¿Y sí que estás embarazada, eh? Pues sí estoy, no es mentira.